...de lo que pasaba esta mañana, que fue un momento muy importante para, por ejemplo, la vicegobernadora que lleva adelante la iniciativa de la construcción del anexo, ¿no? A través de un concurso arquitectónico se convocó a todo el país, a arquitectos de todo el país, para que puedan participar. Claro, la ampliación de la legislatura, en definitiva, en un convenio con el Colegio de Arquitectos y los profesionales que fueron presentando sus proyectos y sus ideas, porque, claro, entendía la jefa, en el mejor sentido de la palabra, de la Casa de las Leyes de nuestra provincia, que se necesitaba una ampliación, porque también se sabe que, por ejemplo, el anexo del Senado es un edificio que presenta algunas dificultades edilicias a partir de los años que ostenta en pie, y por eso se busca una ampliación, pero en este caso, colindante a la actual legislatura de Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmín. Claro está que el edificio que todos conocemos como la legislatura, y que lo vemos allí en pantalla, en el sector izquierdo, no se va a tocar porque es patrimonio cultural. Pero, claro, lo que está hacia la derecha, que hoy lo vemos tapado con un mural de San Martín, bueno, eso va a cambiar, y va a ser el edificio que estamos viendo, que tiene cerca de nueve pisos, que es bastante espacioso, y sobre todo lo que advertía la vicegobernadora, que tiene cierta atracción hacia el público que pase por allí, porque abajo es una suerte de parque seco, bueno, algo que seguramente vamos a comenzar a ver en los próximos años, en los próximos meses, según ella adelanta. A partir de cuando se pongan a trabajar los ganadores del concurso que los comenta, en la siguiente nota, la propia vicegobernadora, Laura Montero. El proyecto que ha ganado realmente tiene conceptualmente muy buena utilización de los espacios, los primeros, mucha flexibilidad en la utilización de los espacios, integra la peatonal a la primera planta como un jardín seco, para que la gente también pueda disfrutar y da distintas prestaciones además a su uso. De las salas de comisiones hay algo que me ha resultado muy interesante, que es que son modulares, como en esos centros de congreso que se pueden ir dividiendo, por lo tanto vamos a poder usarlo todo como salón o vamos a poder dividirla según las necesidades y los usos, eso le da mucha flexibilidad cuando lo tenemos que usar también prestárselo, o sea, trabajarlo con diputados conjuntamente. Después creo que han logrado un muy buen concepto a nivel de espacios interiores, de patios que dan otra calidad en el uso del edificio, buenas visuales, y bueno, tengo que ver un poquito más porque me da la impresión de que el proyecto es muy rico, con una muy buena utilización de los espacios y que nos va a permitir también abrirlo mucho a la ciudadanía. Un auditorio que está también muy bien previsto con una parte anterior que también puede ser utilizada para varios usos, así que parece que ha sido, con las limitaciones que tenían del terreno, un proyecto muy rico. Quisimos hacer algo bastante sobrio, o sea, que no llamara la atención, porque en realidad es un edificio, la legislatura muy hermoso, digamos, una preexistencia, que en realidad lo que nosotros quisimos que es ponerla en valor. Entonces, a partir de un volumen, un prisma puro, que no fuera demasiado llamativo, por eso tiene, viste, todas esas lamas y toda esa expresión. Y entonces, en la organización fue simple, porque en realidad organizamos todo el sistema de movimientos contra una de las medianeras, pero lo que le quisimos generar fue como que estén horadadas esas medianeras, no una medianera, viste, como un muro muy grande y alto, sino que se empiece como a calar y en la mejor orientación, en las vistas hacia las montañas, ahí trabajamos horadando, pero ya con unos patios, que le decíamos los patios de los senadores, que se van como alternando, es como un juego de vacíos y se complementa con el último vacío, que es el vacío que nos pide la reglamentación del factor de ocupación del suelo, que es el vacío principal, que se toma a todas las alturas. La idea es el juego de volúmenes, que vamos sacándole al volumen general.